Vamos a empezar esta conversación y lo primero es que te tengo que introducir el tema que cuando me comentaron de Affinity que de alguna forma erigiera algún tema interesante en dermatología que pudiera resultar atractivo a muchos veterinarios pensé en un fenómeno que se está produciendo en los últimos años que es el incremento de la presencia de razas alopécicas en las consultas y contrariamente a lo que mucha gente cree que es una cosa pasajera como hubo momentos en que las razas, no sé si tú eres muy joven, no te acuerdas pero las razas nórdicas se pusieron muy de moda, etc. Yo creo que esto va a ser una cosa más duradera y que vamos a seguir viendo más y más perros y gatos sin pelo de razas especiales sin pelo por muchos motivos uno es porque tienen un cierto atractivo y esto verás que contrariamente a lo que se cree que es una cosa muy reciente estas razas existen desde hace miles de años y han seguido atrayendo la curiosidad y el interés de los humanos luego también porque muchas de ellas, lo hablaremos durante la charla tienen un comportamiento especial, es decir, son razas muy afectuosas muy próximas a los humanos y esto las hacen especialmente atractivas y luego también hay un tema que comentaremos que es el tema de si generan o no alergia que en algunos puntos ha hecho que alguien las recomendara como razas especialmente indicadas en personas alérgicas lo cual veremos que no es totalmente cierto pero sí que hay algo correcto desde el punto de vista del veterinario estas razas nos plantean problemas nuevos porque no sabemos muy bien en ocasiones qué enfermedades padecen con más frecuencia qué cuidados necesitan qué medicaciones son más indicadas es decir, que se está generando en especial en dermatología menos en otras especialidades pero en dermatología una subespecialidad de razas alopécicas que es una cosa muy atractiva por tanto, yo he planteado esta charla para revisar todo lo que sabemos de estas razas primero en perros y luego en gatos y bueno, cuando quieras tú me formula las preguntas que consideres y empezamos desde el inicio y vamos repasando todo lo que sabemos de estas razas Muy bien, pues empezaré preguntándote ¿cuáles son las principales razas caninas alopécicas? Bueno, pues esto es un buen inicio es decir, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de razas alopécicas? hay muchas es decir, si eres capaz de buscar en Google veas que hay muchas razas y hay mucha confusión básicamente yo diría que la familia más importante la constituyen el grupo del crestado chino que son básicamente tres razas alguna menor pero básicamente tres razas que son el crestado chino el pelón mexicano ocholu quinsle y el perro sin pelo del Perú que tiene otros diferentes nombres viringo, orchid, inca, etc. este es el grupo principal si empezamos hablando del crestado chino aunque lleva este nombre es una raza que probablemente se originó en África tú sabes que las razas de perros y el perro doméstico todos vienen de una domesticación en Asia más o menos hace unos 30.000 años y es posible que la mutación que generó el crestado chino se originara en grupos de perros en la zona de África desde África se ha trazado que se extendió por Asia sobre todo por China y de aquí su nombre y se hizo más conocido como un perro que se veía o que observaban los primeros navegantes en China en China parece que se hizo un poquito más pequeño los perros originales eran muy grandes y el principal trabajo que tuvo este perro en China era ir en los barcos como cazador de ratas en las expediciones en los viajes en la zona de Asia es la primera de estas razas que más o menos se consolida y ya a final del siglo XVIII 1880 aproximadamente empieza la cría en Estados Unidos que son unos apasionados de las razas de perros y la raza se más o menos estabiliza y ya el American Kennel Club reconoce como raza al crestado chino en el año 79 del siglo pasado es decir que es una raza relativamente bien consolidada muy parecida a esta raza es lo que es el Choli Quinsley o Pelón Mexicano esta verás que está emparentada pero es una raza que sabemos que existía en América Central más o menos desde hace 3.000 años es decir es una raza bastante antigua no podemos hablar de modas pasajeras cuando estos perros han convivido con nosotros por miles de años esta es una raza muy ligada a la cultura azteca y a las culturas precolombinas mesoamericanas y es una raza que se consideraba una raza ligada a los dioses y desgraciadamente a muchos propietarios de Pelones los enterraban con el perro o sea que muchos de ellos murieron en las tumbas de los amos más importantes el nombre este de Cholo Quinsley viene del dios Cholot que era el dios también de la luz pero también de la noche y de la muerte y por esto la raza desgraciadamente los pelones mexicanos fueron desapareciendo y hubo un evento curioso en el siglo XX que lo reactivó que fue un momento después de la revolución de 1910 en México en que la raza se asocia un poco a lo auténtico mexicano después de tanto tiempo de cultura española intentos de invasión americana etcétera los mexicanos postrevolucionarios tienen la cultura la satisfacción de decir vamos a ver lo que es mexicano puro y encuentran este perro como un y se asocia un poco a la mexicanidad pura y una familia que los hace muy populares especialmente la pintora la artista Frida Kahlo Frida Kahlo y su marido que también era un pintor Diego Rivera son los reintroductores del pelón mexicano y de hecho el perro más famoso que tenían uno que tiene muchos pelones pero el más conocido es uno que se llama señor Scholt que es el que sale en muchos de sus cuadros es decir aquí tienes un cuadro de Frida Kahlo su característico de rasgos más indios con su perro y esto hace que renazca la cultura del perro sin pelo mexicano en México a diferencia del que ha estado chino el pelón mexicano tiene tres tamaños es decir no es una raza de un solo tamaño o peso hay el toy el miniatura y el estándar el color siempre es un perro siempre oscuro con algunas manchas y se ha reconocido mucho más tarde por esta diversidad fenotípica es decir hasta el 2011 no se reconoce por los el American Canal Club y otros clubes de reconocimiento de razas y la tercera raza hermana que es prácticamente clónica de estas dos es el perro sin pelo del Perú el perro sin pelo del Perú que tiene varios nombres hay zonas de Perú que llaman biringo otros perro inca peruano orchid le llaman los americanos también es un perro que se sabe que existe en Perú desde hace miles de años asociado a culturas precolombinas del centro de Perú de las zonas más de las montañas a las culturas Chimu Chancay o Inca cuando llegan los europeos se mezcla con perros europeos y empieza también un cierto declive es decir de ser una raza muy especial se empieza a mezclar con perros como veremos a continuación son los individuos sin pelo son heterocigotos y por tanto es fácil que se diluya con otros con otros perros y con otras variedades y fue también desapareciendo prácticamente a mitad del siglo XX solo quedaban algunas zonas del interior de Perú y en el 1966 un americano de estos viajantes y curioso encuentra ejemplares varios ejemplares de viringo de perro sin pelo peruano los lleva a Estados Unidos e inicia la recuperación de la raza la Federación Canina Internacional ya la reconoce en el 81 y ahora en el 2001 Perú ha declarado al perro sin pelo como patrimonio nacional es decir que es un emblema del orgullo peruano decir esta es nuestra raza de perros cuando en realidad ahora verás que no son ni siquiera razas más bien es una enfermedad pero bueno no consideramos esta enfermedad una raza ¿y por qué carecen de perro ay de perro perdón de pelo estas razas? bueno esto es interesante porque veremos que los diferentes animales sin pelo las diferentes razas alopécicas tienen en realidad para el propietario la persona sin grandes conocimientos médicos le parecen todos sin pelo pero veremos que hay muchas diferencias ¿no? en el caso de estas tres el mecanismo de la alopecia es el mismo y por tanto son en parte razas hermanas o clónicas ¿no? tienen una mutación en un gen del cromosoma 17 de un gen que se llama FOXY3 que este gen es necesario para que a partir de la epidermis embrionaria se formen los folículos pilosos es decir que se desarrollen a partir de lo que es la epidermis primitiva las evaginaciones que son los pelos ¿no? sin este gen esto no pasa aparte este gen codifica otras estructuras ectodérmicas y por tanto estas razas en realidad tienen una enfermedad que llamamos displasia ectodérmica es decir tienen un defecto en la formación de pelos y un defecto en otra estructura ectodérmica en su caso generalmente de los dientes la mayoría de ellos tienen anomalías dentales es curioso que esta mutación esta mutación en el FOXY3 la presentan los perros sin pelo en heterocigosis es decir los que no tienen pelo son heterocigotos para la mutación tienen un cromosoma normal y uno mutado los que tienen pelo que hay de estas razas con pelo tienen los dos cromosomas normales y los que tienen mutación en los dos cromosomas tienen muerte embrionaria no nacen es decir que te he hecho una diapositiva para que lo veas mejor es decir si tú cruzas dos pelones o dos perros en este caso dos cristados chinos sin pelo y supone que por tanto son heterocigotos los dos vamos a tener una cuarta parte de la descendencia que no van a hacer que son los homocigotos que tienen la mutación en los dos cromosomas no son viables y esto no los vemos hay una reabsorción embrionaria de los que nacen dos terceras partes te van a hacer alopécicos que son los heterocigotos es decir técnicamente van a presentar una displasia ectodérmica por heterocigosis en la mutación del Foxy 3 y uno de cada tres va a salir con pelo es decir que en realidad el cristado chino el pelo mexicano o el perro sin pelo peruano son una raza con una variedad finotípica muy grande porque hay perros con pelo y sin pelo que es una cosa exclusiva de esta raza y esto está bien documentado es decir que en Perú siguen viendo que les salen algunos incluso un criador de perros pelones mexicanos o peruanos les salen algunos con pelo que normalmente los apartan porque quieren vender más los que no tienen pelo pero en las tres razas la mutación es la misma también plantea esto un tema muy interesante es decir si esta mutación es idéntica quiere decir que las tres razas vienen de un mismo tronco es decir que imagínate cómo puede haber pasado esto es decir imagínate que en África o en Asia hace tres cinco o diez mil años por casualidad nació un perro con esta mutación y este perrito gustó y se siguió dividiendo multiplicando o reproduciendo y desde entonces ha habido perros con esta mutación en diferentes partes del mundo los perros americanos sabemos que todos vinieron desde el continente euroasiático es decir que vinieron con los hombres con las mujeres y los hombres y por tanto es seguro que cuando se llevaron perros de Europa o Eurasia a través del estrecho de Bering para poblar América hace miles de años llevaban ya algunos sin pelo y estos generaron los núcleos en Mesoamérica y en América del Sur o sea que es interesante y ¿qué es importante de esto? entender que esta mutación no afecta solo al pelo es una mutación de un gen muy importante para el desarrollo ectodérmico y que la mayoría yo diría casi todos tienen defectos en las piezas dentales es decir cuando miras o un crestado chino o un pelo mexicano o un perro peruano sin pelo ves que la mayoría tienen denticiones que no les corresponden con la edad a veces les quedan piezas dentales digamos de perro joven de cachorro o tienen anomalías muy a diferencia de otras displasias ectodérmicas sobre todo de las que se han descrito en personas estos perros no tienen otro defecto es boca y pelo por tanto un poco resumiendo esto es decir las tres razas comparten la misma mutación y la misma displasia ectodérmica son razas que incluyen animales con y sin pelo por tanto tienen una variedad fenotípica y tal vez si los miran los tres haya pequeñas diferencias porque el crestado chino tiene más pelo que los otros dos esto cuando ahora se ha comparado es que realmente los mexicanos y los peruanos no tienen nada de pelo y el crestado sin pelo tiene más mechones entonces parece ser que es posible que haya otros genes también implicados en el proceso ¿y cómo es la piel de estas razas? para los veterinarios o los dermatólogos esta es una pregunta clave es decir ¿qué ves macro y microscópicamente en una piel de un perro de estas tres razas? bueno lo primero es que la densidad de folículos es muy baja es mucho menor que en un perro normal es decir que la deficiencia en este gen hace que se produzcan menos folículos pilosos y cuando miras la piel de cerca la densidad es más baja en una raza normal suele ser en torno a los 15 por milímetro cuadrado aquí no pasa de tres por lo tanto hay mucho menos y además estos folículos aquí lo verás en la diapositiva muchos de ellos acaban formando pequeños comedones es decir que lo que queda es una formación atrésica del folículo piloso que se llena de queratina lo ves aquí en esta aquí ves macroscópicamente lo que son aparecen como pequeños comedones o quistes foliculares muy frecuentes en las extremidades en la parte distal de las extremidades y aquí lo veis y si tú miras al microscopio esta formación quística blanquecina en realidad corresponde a esto a un folículo sin pelo dilatado y totalmente lleno de material queratináceo amorfo y queratináceo con el tiempo este que el que he visto antes este es un cristal chino jovencito este es un cristal chino mayor la piel también tiende a presentar como un cierto engrosamiento por estos múltiples comedones y a veces incluso por estar expuesta constantemente a la radiación solar tienden a hiperpigmentarse es decir que macroscópicamente hay los comedones hay este engrosamiento esta hiperplasia y suele haber hiperpigmentación progresiva con el tiempo más interesante es como es histológicamente es decir como es esta esta piel y aquí lo tenéis en varias diapositivas veis que la epidermis es prácticamente normal con un estato corneo diríamos que prácticamente normal tal vez algo hiperplásica pero en vez de formarse folículos lo que se forman son estos comedones estas dilataciones foliculares cargadas de queratina o de material queratinácea unas muy grandes otras más pequeñas en la base de estos comedones aparecen estos restos de papilas inmaduras que es lo que debería haber formado el pelo es decir el pelo se forma a partir de esas papilas que provienen de una placoda de la epidermis y esta papila no ha crecido formando un folículo completo y suele quedar como un resto atrésico en la base del folículo aquí la vemos y aquí la vemos también y una pregunta muy interesante es ¿tienen glándulas estos perros o se les atrofia también las glándulas o no se les desarrolla? y si te fijas en esta imagen tienen glándulas tienen glándulas sudoríparas toda esta cadena aquí donde hay esta estrella son glándulas sudoríparas apocrinas y tienen también glándulas sebáceas es decir que es una displasia ectodérmica que afecta dos estructuras muy concretas pelo y dientes otra raza de perros que merece la pena mencionar es el terrier sin pelo americano porque es una raza que se ve a veces menos en Europa que en Estados Unidos y que ya no pertenece a esta familia es totalmente diferente el terrier sin pelo americano es una raza nueva así como estas son razas históricas hablamos de miles de años de existencia el terrier sin pelo se desarrolla a partir de una mutación que aparece en el año 72 en Estados Unidos nacen unos perros unos hijos de rat terrier totalmente alopécicos y piensan que puede ser interesante mantener la raza se cruza con pinchers beagles y galgos enanos italianos y se consigue fijar la raza es decir que vayas teniendo siempre descendientes de estos que tengan las mismas características y en el 2013 ya el American Keller Club reconoce como raza el terrier sin pelo americano es un raterito aspectos que ves es el de un ratero pero totalmente sin pelo ni mechón ni comedones ni defectos de dentición ¿por qué? porque este no tiene una displasia ectodérmica este perro sencillamente tiene un defecto en la formación de los folículos pilosos un defecto que también se ha identificado hay unos trabajos de genética ahora fantásticos que identifican todo en sí de por qué pasan las cosas y se ha detectado una delección de cuatro pares de bases en el cromosoma de un gen que es el EGK3 tal como es A29 que es necesario para el desarrollo posnatal de los folículos pilosos es decir el folículo nace bastante inmaduro cuando naces es bastante inmaduro y acaba de desarrollarse y este gen es fundamental para que pase esto ¿qué les pasa? que estos perros nacen con un pequeño pelo pero lo pierden porque no son capaces de generar el folículo completo que va a generar la capa de pelo adulto por tanto a partir de las ocho semanas suelen ser totalmente ahora son autosómicos recesivos es decir estos sí que si los vas cruzando entre ellos como son recesivos autosómicos y en homocigosis todos siguen saliendo sin pelo no es como el caso del crestado que son heterocigotos ¿y estos perros necesitan cuidados especiales? sí claro el que no tengan pelo condiciona un poco los cuidados que requieren y eso es una cosa que tenemos que informar a los propietarios es decir lo primero es que el pelo sobre todo el pelo pigmentado es protección frente a luz ultravioleta por tanto necesitan protección solar muy especialmente los que son blancos es decir que es más el caso del crestado chino que de las otras dos razas porque van a estar expuestos a la reacción ultravioleta y pueden acabar desarrollando carcinomas de células escamosas creatosis actínicas dermatosis solar es decir o no tienen que salir fuera o tienen que ir protegidos son perros que tienen bastante predisposición a padecer frío es decir que sobre todo los que cuanto más pequeños más frío no tienen pelo y eso les desprotege muchísimo entonces tienen que vestirse y cuidados en el caso del estado chino las zonas que tienen pelo en la cabeza de las extremidades son de crecimiento anagénico constante es decir se ha visto que crece mucho el pelo hay que irlos cortando bastante es decir es un poco el modelo de algunas razas de crecimiento continuado y aunque tienen glándulas la piel tiende a resecarse mucho por la falta de pelo por tanto necesitan baños hidratantes frecuentes y aplicar cremas hidratantes o lociones hidratantes frecuentemente para que la piel esté bien aquí he puesto algunos ejemplos pero hay muchas ahora cremas y champús de muy buena potencia hidratante que mantiene la barrera epidérmica y que evita la pérdida de agua y aquí ceto algunos en la diapositiva y yo creo que eso sí que tienes que mantener una buena piel hidratada porque tienen tendencia a secarse ¿y están predispuestos a padecer algunas enfermedades concretas? también esto es una pregunta interesante curiosamente y lo verás cuando hablemos de los gatos cuando comparemos con los gatos alopécicos estos perros aparte de la displasia ectodérmica son bastante sanos es decir que la mutación parece que está muy centrada en un solo gen y en un solo mecanismo es decir que no hay grandes predisposiciones hay los problemas de los quistes foliculares que hemos visto de los comedones que se forman que estos a veces requieren pues lavados o tratamiento tópico para vaciarlo y hay el problema del carcinoma de origen solar o las creatosis actínicas por la exposición a ultravioleta pero no hay otras grandes predisposiciones a otras enfermedades entonces son razas hipoalergénicas y por lo tanto la recomendaríamos para personas alérgicas al perro bueno esto es una cosa que se ha creído mucho y que se ha hablado mucho de este de este tema es decir y incluso hay gente que esto en doctor google sale pues perros no alergénicos razas no alergénicas y tal a ver hay que empezar revisando qué es lo que causa la alergia al perro cuando una persona o un niño dicen que es alérgico a los perros no es alérgico al pelo de perro es alérgico normalmente a una serie de proteínas que están generalmente en la superficie cutánea en la descamación cutánea y en la saliva algo en la orina pero más típicamente lo ves aquí en esta diapositiva son alergenos que se han marcado con el nombre canis familiares 1, 2, 3, 4, 5, 6 canis familiares ya no se utiliza ahora tendríamos que poner canis lupus porque se ha cambiado el nombre del perro pero aquí utiliza el nombre antiguo canis familiares del 1 al 7 y ves dónde están localizadas es decir son proteínas de diferente función desde albúmina lipocalina esterasas etc pero que están situadas en la descamación en la saliva en el suero o en la orina por lo tanto no somos alérgicos al pelo de perro que tenga pelo o no no cambia muchísimo la situación es verdad que los pelos ayudan a distribuir estos alérgenos es decir que si tienes un perro que deja mucho pelo hay más posibilidades de que entres en contacto con estas sustancias digamos que te generan alergia pero no existen perros que no generen alergia porque estas proteínas que hay aquí las tienen todos los perros no puedes tener un perro sin albúmina sin lipocalina sin esterasas es decir todos los perros sí que estos perros son menos alergénicos que un perro que deje mucho pelo y hay diferentes estudios que muestran que perros que sin pelo o que no dejen mucho pelo perros pequeños en la casa y perros que se bañan mucho generan menos alergia es decir que yo creo que si tienes que recomendar que es veterinaria a alguien si puede utilizar un perro de estos para evitar una alergia es decir la 100% no la vas a evitar pero intenta coger un perro que no pierda mucho pelo o que no tenga pelo un perro pequeñito y hay que bañarlo mucho y estas condiciones ayudan a reducir la alergia pero no se puede decir que son razas que no generan alergia pasamos a hablar de gatos y me gustaría preguntar ¿cuáles son las principales razas felinas alopéficas? bueno aquí verás que la situación en perro y en gato es muy diferente es decir tienen en común que hay mucha raza felina también sin pelo pero la situación es completamente diferente el grupo principal son esas tres razas que yo te escribo aquí el Sphinx el Devon Rex y el ruso sin pelo o Donskoy estas son las tres razas principales de gatos sin pelo las matrices digamos ahora últimamente en los últimos 10 años se ha puesto muy de moda hacer cruces de diferentes razas de gatos generar híbridos de varias razas y un grupo de híbridos muy importante son híbridos de unos sin pelo con otra raza especial y por ejemplo este de aquí la raza que se llama el Bambino es una mezcla o un cruce digamos un híbrido entre un Sphinx es decir unos sin pelo y el Munchkin que es un gato que tiene unas extremidades muy cortas y esto genera un gato que parece casi de dibujos animados pequeñito sin pelo una cosa muy especial esta que es una raza muy frecuente se ha hecho muy popular que es el Peter Bald es el cruce de un Sphinx con unos gatos de estos orientales y combina esta forma estilizada de los gatos asiáticos orientales con la falta de pelo el Elf es un que ya ves el aspecto que tiene es un cruce de Sphinx con el American Curl que es el que tiene las orejas estas giradas o dobladas y el Lefkoi es un cruce del Donskoi es decir que aunque hay muchas y si tú ahora te pones a buscar en Google encontrarás docenas en realidad estas tres son las más importantes la principal la que más se ve aquí en España y en Europa es el gato Sphinx el Sphinx es una raza frecuente y muy importante que es una raza nueva no tiene la historia de las razas de perros es una raza que se desarrolló entre los años 60 y 70 en Estados Unidos y en Canadá y es la confluencia de dos líneas una que se crió más en Minnesota otra y otra en Toronto con la misma mutación y que al final se juntaron para intentar estabilizar la raza porque claro hacer una raza a partir de un individuo con una característica especial es muy difícil tú necesitas que luego la raza esa tenga un cierto pool genético diversidad genética porque si no las razas desarrollan enfermedades por endogamia y desaparecen entonces a partir de estos individuos se intentó generar la raza estuvo a punto de desaparecer se introdujeron sangre de otros gatos de Devon Rex y de Cornish Rex de Inglaterra y finalmente en el 79 se consideró que la raza Sphinx estaba suficientemente estabilizada y tenía suficiente salud y genética como para considerarse una raza independiente el Sphinx tiene unas características creo que has visto algunos porque aquí son bastante populares es decir cuerpo totalmente desnudo o tiene una pelusilla muy fina se pasa la mano como un albaricoque o como un melocotón también tiene los pabellones auriculares sin los pelos del interior del pabellón auricular muchos no tienen bigotes o los tienen pequeños o rotos tiene una característica piel muy arrugada que esto es muy típico del Sphinx tiene unos dedos muy largos con membranas interdigitales y unos cojinetes plantares muy abultados es decir que es una raza realmente muy característica más allá de este fenotipo del Sphinx los Sphinx tienen un carácter muy especial son gatos que para el que le gustan los gatos es casi un perro son muy cariñosos ¿has visto alguno? Sí, sí he tratado con ellos alguna vez y son una delicia Sí son gatos muy cariñosos muy tranquilos que buscan mucho el contacto con los humanos es decir que tienen mucho encanto mucho más allá del hecho de que no tengan de que no tengan pelo la segunda de las razas felinas sin pelo es el Devon Rex es también una raza nueva y esto marca una diferencia con las razas de perros que hemos visto casi todas sean antiguas es una raza británica que se desarrolla en los años 50 más o menos y no es estrictamente una raza sin pelo el Devon Rex tiene un pelo pero es muy cortito y muy fino tiene un pelo ralo se supone que lo que ocurre es que no desarrolla los pelos largos los pelos primarios o de guarda y solo le queda la pelusa que forma la capa completa del pelo tiene unos bigotes rizados unos dedos muy largos y es muy parecido a otra raza que hay en el Reino Unido que tiene una mutación similar que es el Cornish Rex que no comentaremos por último la tercera raza interesante es el Donskoi hay menos aquí en España esto se ve menos y es una raza también muy reciente la más reciente de las tres la más antigua es el Devon en el 50 después el Sphinx en los años 60-70 y el Donskoi se origina a partir del año 87 y solo lo reconoce la Sociedad Felina Internacional en el 2005 no tiene nada de pelo tiene unos dedos también muy largos con membranas interdigitales y muchas más arrugas todavía que el Sphinx fíjate el aspecto que es un gato muy 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 arrugado ¿y en este caso? ¿por qué carecen de pelo? el caso que se conoce mejor es el caso del Sphinx es el que he estudiado más el Devon-Rex también está identificada la mutación en el caso del Donskoi no lo sabemos muy bien si miras esta tabla te he puesto ordenadamente arriba el Sphinx el Devon-Rex y el Donskoi ¿qué mutación tienen? tanto el Sphinx como el Devon-Rex tienen una mutación en una proteína que es la queratina 71 esta proteína queratina 71 es una queratina muy importante en el pelo de los mamíferos es el que genera la estructura del pelo y mutaciones en esta proteína hacen que el pelo sea liso o rizado tú tienes un pelo liso por lo tanto tienes un tipo de proteína K71 diferente que la mía que lo tengo más ahora llevo muy corto no me lo ves pero tengo el pelo más rizado es decir que es la proteína que genera este tipo de diferencias en el pelo en humanos en ratones y en perros en todos los mamíferos pero además es necesario para que crezca bien el pelo y en el gato Sphinx hay una mutación en esta proteína hay un cambio en el intron 4 de la queratina 71 que hace que la lectura digamos la la transcripción del DNA no sea correcta y se genera un alternative splicing y se genera una proteína normal y esto hace que no forme pelo el folículo se ha formado ahora lo verás en las imágenes pero no se forma pelo es un folículo que no trabaja bien porque le falta esta proteína para formar correctamente un pelo dentro del folículo es una herencia autosómica recesiva es decir que estos gatos tienen en los dos como son la mutación y todos sus hijos tienen en los dos como son la mutación y todos son homocigóticos y todos son alopécicos el Devon-Rex tiene otra mutación en la misma proteína pero es diferente y esta mutación lo que le hace es que no genera los pelos largos los pelos más primarios también es una herencia autosómica recesiva pero al menos hay algunos folículos que son los secundarios que trabajan y hacen el pelito este corto del Devon-Rex en el Donsco y la mutación no se conoce pero se sabe curiosamente que es una herencia autosómica dominante es decir que es diferente y seguro que está localizada en otra zona al menos yo no la conozco y en el caso del gato sphinx ¿cómo es su piel? bueno pues si volvemos a revisar la piel a dos niveles primero macroscópicamente como es como la vemos y luego microscópicamente de un sphinx como ejemplo de gato sin pelo yo diría macroscópicamente lo que se ve es la densidad de folículos es la misma es decir no hay un defecto en la génesis de folículos pilosos se forman normales y tiene aquí en la izquierda esta es la piel de cerca de un gato de pelo normal de capa normal y estos son sphinx de diferentes capas diferentes colores la densidad de folículos es la misma se forman los mismos folículos en todos lo que pasa es que aquí fíjate que se crece un pelo grande largo que incluso macroscópicamente se ve y aquí crecen unos pelos mucho más finos hay pelo se llega a formar un pelo pero es muy finito más incluso que en el Devon Rex y por tanto son pelos muchas veces rotos o torcidos muy frágiles por lo pequeños que son y esto cuando vemos al gato a una cierta distancia da la imagen de que es un gato totalmente desnudo si miras de cerca la piel de los sphinx la mayoría tiene un aspecto seborreico esta es una foto de cerca de una piel de un sphinx si ves tiene este acúmulo de material seborreico superficial esto probablemente es debido a que el pelo no coge no absorbe toda la secreción sebácea y queratinácea que se produce y entonces queda pegada a la superficie cutánea ahora vamos a ver cómo es histológicamente es decir si miramos microscópicamente fíjate esta es una imagen de una piel de un sphinx que a una si no eres un gran histólogo histopatólogo a ver la epidermis que la tenemos aquí parece totalmente normal o relativamente normal está algo hiperplásica en estatocórneo aquí y hay complejos pilosebáceos aquí hay uno aquí hay otro aquí hay otro es decir que se han formado folículos largos no se forman aquellos quistes que veíamos en el caso de los perros del estado chino y además yo ya aquí a pequeños aumentos detecto que hay glándulas sebáceas evidentes en todos los folículos y también hay alguna glándula apocrínea por tanto aquí veo también papilas y bulbos foliculares es decir que hay folículos formados ¿cómo son estos folículos? cuando mires más de cerca ves que en realidad sí que hay pelo pero es un pelo muy fragmentario que casi no vemos la salida del pelo es decir es un folículo que trabaja de una forma normal formando pelos pequeñitos que se fragmentan pero hay abundante glándula sebácea mucha y hay glándulas apocrinas que aquí veis aquí hay músculo pilorector es decir que la estructura aparte de esto es bastante normal ¿y necesitan cuidados especiales? bueno como en el caso de los perros los Sphinx y los Donchkoy menos los de Bonrex necesitan cuidados el primero yo diría lo primero es la la exposición a la a la luz solar el no disponer de pelo les hace muy sensibles a la oxidación ultravioleta y hay que prevenir que estén todo el día a la luz solar también hay tema de termorregulación es decir son gatos que tienen frío y que necesitan estar protegidos en general aparte de vestidos una norma es que son gatos básicamente indoor son gatos dentro de casa no son gatos que estén fuera sobre todo en algunos países Estados Unidos Canadá o en Inglaterra que hay muchos gatos que están en el jardín estos son gatos más bien para estar dentro de casa y vivir dentro de tu casa otro tema que tienen es la piel seborreica es decir una piel que tiene tendencia a mucha formación de seborrea y esto requiere que se bañen frecuentemente y se les retire esta seborrea porque si no ahora lo veremos genera sobrecrecimientos de mala secia y por tanto este es un problema que hay que atacar en general se recomienda unos dos baños semanales y luego si es posible aplicar una loción hidratante como en el caso de los perros forman mucho cerumen en ambos pabellones auriculares tienen mucha tendencia a mucha secreción no tienen pelo en los oídos y generalmente hay que limpiarle los oídos una vez por semana sin introducir bastoncillos ni nada sencillamente llenando el pabellón auricular con una solución cerumenorítica suave dando un masaje y haciendo que y hay que vigilar periódicamente que no tengan sobrecrecimiento de mala secia porque si lo tienen requieren tratamientos periódicos con antifúngicos estas serían unas medidas más o menos generales ahora veremos el tema con más detalle del sobrecrecimiento de mala secia y en este caso están predispuestos a estos gatos a padecer algunas enfermedades concretas si los gatos sobre todo el esfínx es diferente del perro en este sentido es decir que al menos tenemos tres enfermedades que se han asociado bastante al esfínx y que se han trabajado relativamente en los últimos años para conocerlas mejor y tratarlas mejor la primera es más simple es decir tiene una dermatitis seborreica en muchas ocasiones asociada o agravada por un sobrecrecimiento de mala secia esto se ha documentado aparte de la impresión de muchos clínicos que dicen yo les hago pruebas de citología y todos tienen mala secia y tal esto se ha estudiado hay varias publicaciones y se ha visto que en la superficie cutánea tienden a tener sobrecrecimiento de mala secia paquidermatis que es la especie más frecuente y en conductos auriculares en conductos auditivos tienen otra especie de mala secia que es menos común que es mala secia nana fíjate las dos especies son relativamente similares a la izquierda la mala secia paquidermatis es la más típica hace una forma ovalada de unos 4 micras y genera células hijas con lo que da este aspecto de como de cacahuete en división y mala secia nana es más pequeñita y no tiene tanto este aspecto de cacahuete pero este acúmulo de material seborreico que se les va formando en la superficie cutánea muchas veces está cargado de mala secia entonces si se produce hay que administrarles tratamientos con antifúngicos un champú que contenga algún antifúngico periódicamente para reducirles la cantidad de mala esencia ¿por qué? porque irrita la piel genera mal olor potencia la descamación seborreica es decir que este es un problema benigno es decir no es un gran problema una enfermedad que sí que se ha descrito y más grave en el Sphinx es lo que ahora llamamos mastocitosis maculopapular cutánea esta enfermedad se describió por primera vez en el año 97 en California y le llamaron urticaria pigmentosa se vive en gatos Sphinx y se creía que esta enfermedad tenía consecuencia aquí lo veis las imágenes que publicó Carlos Vitale y se creía que esta enfermedad era consecuencia de una proliferación de mastocitos en la piel de carácter prácticamente genético muy parecido a una enfermedad con este nombre que será en niños por una mutación genética en un gen que codifica la multiplicación de los mastocitos desde el 97 hasta ahora se han ido reportando casos y se ha visto que no es idéntica a la enfermedad de los niños y que es verdad que existe esta mastocitosis cutánea en Sphinx que se ve con cierta frecuencia sobre todo en gatos jóvenes y también se ha visto acumulando todos estos casos que en realidad es más variada o más pleomórfica en su presentación de lo que se pensaba no es la urticaria pigmentosa típica de los niños siempre sino que se distinguen tres presentaciones y ha habido una publicación muy reciente que se ha hecho en Bélgica describiendo cómo son estas tres formas de la mastocitosis cutánea la primera se llama mastocitosis báculo popular cutánea polimórfica y es una forma muy benigna son gatos esfínx que presentan básicamente como abones en algunos casos algunas pápulas pero sobre todo son abones cutáneos con un prurito prácticamente bajo y que resuelven espontáneamente gente que dice que podría estar asociada también a lo podría desencadenar mala secia o otras infecciones pero es como un patrón de reacción de la piel del gato esfínx benigno y que normalmente no requiere mucho tratamiento o tratamientos muy leves hay una segunda forma más grave que es la mastocitosis máculo popular cutánea monomórfica que esto ya presenta más pápulas úlceras y costras generalmente en el cuello aquí lo ves bien en este gatito esfínx a veces en extremidades tienen más prurito y aunque en algunos casos espontáneamente se va requiere muchas veces tratamiento y luego en la forma que se describió originariamente que es la que se llama la mastocitosis ahora le llamamos mastocitosis máculo popular cutánea pigmentaria que es la que se describió inicialmente como urticaria pigmentosa en la que hay máculas y pápulas pigmentadas negras en cabeza y cuello que se van generalizando que se van extendiendo aquí en esta imagen lo veis lo veis muy bien le salen todos estas pápulas pigmentadas y tienen mucho más prurito aquí lo ves en este gatito esfínx fíjate que le salen todas estas máculas y pápulas de color negro muy oscuro aquí se ve mejor cuando se hace una biopsia de estas zonas lo que se ve es que efectivamente en la piel esto es una piel de un esfínx se acumulan mastocitos en gran número en función de la forma que es estos mastocitos están más aislados y acompañados por eosinófilos que aquí se ven algunos de ellos en las formas iniciales la polimórfica y la molomórfica y en la forma que es ya la urticaria pigmentosa la forma pigmentaria aparecen más mastocitos con una disposición mucho más densa más compacta indicando más comportamiento proliferativo ¿qué tratamiento hay para esta enfermedad? a ver hay pocos casos descritos y no hay grandes estudios que demuestren cuál es el mejor tratamiento etc. hay algunas formas que regresan espontáneamente y se da solo tratamiento sintomático a veces el champús si hay mala sedcia tratamiento para mala sedcia si no a veces se da algún antihistamínico para evitar un cierto prurito o también para evitar la degranulación masiva y el efecto de la histamina en los casos más graves en la urticaria pigmentosa se suele utilizar la ciclosporina y a veces la prenisolona y la tercera y última enfermedad de los Sphinx bien conocida son los carcinomas in situ bohenoides ¿qué es esto? bueno pues esto es una infección por papiloma virus es una infección vírica que se da en la piel generalmente de origen materno y que causa lesiones papulocostrosas y luego ulcerativas muchas veces en la cara y en el cuello que luego se van extendiendo no es exclusivo de los Sphinx pero se ha visto que en Sphinx es más frecuente y más grave ¿no? y por tanto el problema preocupa más y se diagnostica más en Sphinx este es uno de nuestros pacientes es una gatita de unos 6 años yo creo aproximadamente y que ha estado desarrollando estas lesiones que ahora verás mejor papulocostrosas en cabeza en el cuello en la extremidad anterior y que esto con el paso de los meses y de los años se va haciendo más grave en este caso se identificó el papiloma virus felino 2 que es el más frecuente que genera esto fíjate que genera cada una de estas zonas de aquí son pequeños carcinomas in situ que están creciendo que a veces se infectan que generan picor que generan prurito y rascado y que complican la evolución fíjate en las extremidades de esta gatita lo graves que tenían las lesiones ¿cómo se diagnostican estos carcinomas? por biopsia es decir el diagnóstico histopatológico es concluyente la histopatología muestra imágenes de carcinoma in situ es decir de una proliferación neoplásica dentro de la epidermis y también se puede hacer una técnica inmunoesteroquímica y detectar el virus aquí o antígeno viral aquí la técnica inmunoesteroquímica para el papiloma virus no siempre da positivo depende de en qué fase de la transformación neoplásica nos encontramos pero en muchas ocasiones da positivo también se hace y se ha publicado recientemente la detección de la proteína 16 la P16 esta proteína P16 es un regulador del ciclo celular y se ha visto que en infecciones por papiloma virus sobre todo en personas en infecciones por papiloma virus de cuello de útero se sobreexpresa por tanto si tú detectas aquí gran cantidad de P16 te indica que el origen de este carcinoma multicéntrico in situ es un papiloma virus y luego también se ha publicado una PCR que te permite decir si hay papiloma virus hay proteína P16 y en concreto es este de los cuatro que hay cuál es el que es hay un trabajo muy interesante que se ha publicado hace un año en Italia para el grupo de Francesca Abramo en que ella pone a punto una PCR cuantitativa que dice que es más sensible más exacta identificando realmente infección por papiloma virus porque dice si se hace solo una PCR convencional hay muchos gatos que son portadores del virus pero no es la causa de la enfermedad y ella dice si lo cuantificas con una PCR cuantitativa es mejor y si además detecta la expresión de P16 es mucho más preciso para diagnosticar esta enfermedad el diagnóstico yo creo que no es complicado si se hace una biopsia y unas buenas técnicas inmunostroquímicas o moleculares el tratamiento es mucho más difícil si se coge en fases muy iniciales el emiquimot dos veces que es el aldara que es un un inmunostimulante local que es una crema que se aplica en la piel y que es un inmunostimulante porque es un agonista del TLR7 actúa potenciando la respuesta inmunitaria local y en ocasiones puede eliminar la infección vírica pero esto funciona casi solo en fases muy iniciales cuando está muy extendido es más difícil se ha probado el uso de interferón omega felino que tiene una cierta utilidad sobre todo a dosis altas a las dosis que se consideran antibíricas de 100.000 o 500.000 unidades por kilo y en algunos casos yo diría que más que curarlos controla un poco la infección como en ese que he enseñado y luego hay que controlar la infección secundaria tratamiento sintomático para el plurito el pronóstico no es bueno es reservado porque en Sphinx se ve que tiene un comportamiento un comportamiento agresivo estas serían las tres grandes enfermedades del Sphinx cutáneas del Sphinx y son gatos hipoalergénicos y por tanto recomendados para personas alérgicas a los gatos aquí te tengo que casi repetir el discurso que te he hecho para los perros es decir en los gatos lo mismo la alergia no la producen los pelos la producen básicamente proteínas de diferentes zonas de la piel de la descamación de la saliva aquí las tienes otra vez albúmina lipocalina algunas inmunoglobulinas por tanto no hay gatos hipoalergénicos no hay gatos que no causen alergia es verdad que estos causan algo menos de alergia que un gato que deje mucho pelo porque este vehicula proteínas alergénicas y en general puede agravar más un cuadro alérgico pero no puedes garantizar que no va a haber alergia a uno de estos gatos nos han llegado nos han llegado unas preguntas te las dicto si a ver si las podemos contestar nos quedan unos minutos a ver si podemos contestar estas preguntas nos comentan que como viven estos animales donde la radiación solar es tan fuerte todo el año como por ejemplo en España México etcétera bueno como viven yo diría que en las zonas si no están protegidos como en México en Perú etcétera muchos de ellos tienen una longevidad menor por el desarrollo de carcinomas de células escamosas ahora aquí viven igual porque nosotros los protegemos porque el consejo tiene que ser que tengan una vida interior no estén expuestos a la luz solar etcétera bueno nos han preguntado si los gatos alopécicos presentan procesos de vasculitis cutánea bueno yo diría que presentan vasculitis cutánea en principio como otros gatos es decir la vasculitis se ve en gatos pero yo no creo que al menos que yo sepa que haya una gran predisposición de tenerlos es verdad que hay algunos casos descritos pero yo no creo que sea por el hecho de tener la mutación cutánea y bueno para terminar nos preguntan si los gatos alopécicos pueden tener las defensas más bajas por su selección genética y de ahí la frecuencia de la papilomatosis esto es una buena pregunta es decir tienen una respuesta inmunitaria peor estos gatos por esta estructura genética digamos más limitada por este mayor índice endogamia y menor diversidad genética no lo sabemos es decir yo diría es probable es probable que esto pase así en el caso de la infección por papiloma virus es una infección que transmite a la madre al gatito y no sabemos si hay más predisposición en los esfínx por la estructura de la piel que no forma pelos grandes etcétera o por una menor respuesta inmunitaria una dificultad de respuesta inmunitaria hay que hacer hay que hacer estudios de respuesta inmunitaria en estas razas para ver si su respuesta tiene la diversidad y la complejidad de la de otras especies pero en estos momentos no lo sabemos es probable el esfínx por ejemplo después de que se desarrolló tuvo un proceso de crisis en que casi desaparecía porque los animales enfermaban y tenían enfermedades víricas y tenían mortalidad muy alta en periodos juveniles ahora se mezcló con sangre británica y se supone que la respuesta inmunitaria sea prácticamente normalizado pero que ellos sepan no hay estudios que lo verifiquen ¿no? Bueno pues yo creo que ya no tenemos más preguntas que hemos dado un repaso a todos los todos los diferentes tipos de razas alopécicas te agradezco las preguntas ha sido muy agradable hablar contigo este rato y contestar a todo lo que me formulabas espero que a ti también te haya resultado bien ha sido muy interesante muchas gracias por esta charla Luis y espero que a vosotros también nos haya gustado y hasta la próxima y gracias a Affinity por organizarlo muchas gracias 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 muchas gracias